La Duquecita La Duquecita de mi vida No me niegues tú el amor Que mi cariño sincero Quiereme ya sin temor Aunque no tengo dinero Te ofrezco mi corazón La Duquecita ya no va a misa Porque está enferma del mar de amor El muchazo se fue del pueblo Y al descararse no la aceptó En ese orgullo de su riqueza Que ahora le pesa, la hace llorar La pobre llora atrás de su reja Mientras se acuerda de aquel cantar La Duquecita de mi vida Quiereme ya sin temor Que mi cariño sincero Y mataste mi ilusión Por el maldito dinero Amarga tu corazón Que mi cariño sincero Y mataste mi ilusión Por el maldito dinero Amarga tu corazón Amarga tu corazón